Y para conocer más detalles de los sismos, de los movimientos telúricos o temblores, como también son conocidos en nuestra ciudad, a esta hora tenemos comunicación con Detner Pitre, que es el director del Programa de Ingeniería Geológica de la Universidad Areandina en Valladolid. Ingeniero, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar aquí en RTA Noticias. Muy buenas noches, Joubaldo. Es un placer de verdad para la Fundación Universitaria de Areandina y para mí, como director del Programa de Ingeniería Geológica, estar aquí en RTA. Muy dispuesto para tus preguntas. Ingeniero, el sismo que ocurrió anoche en Valladolid, ¿por qué ocurrió? Joubaldo, para responder a esta pregunta del por qué se generó este sismo en la noche de ayer con una magnitud de 5.4 con epicentro en La Guajira, podemos decir que nuestro país es una región activa geológicamente donde concentran, donde convergen varias placas tectónicas y además lo atraviesa el cinturón de fuego en todo el Pacífico, donde una placa tectónica se estrella con la otra y se genera un proceso de subducción, que es la responsable muchas veces de estos movimientos telúricos en todo el país. Pero en particular, la noche de ayer, podemos asociar este movimiento a la falla geológica llamada de Oca que pasa por la Sierra Nevada de Santa Marta, pasa por gran parte de La Guajira y sigue hasta Venezuela. Entonces, esta falla muy posiblemente puede ser la responsable de este movimiento telúrico que se generó la noche de ayer. Existe una falla geológica en el departamento de La Guajira denominada falla de Oca. Estamos expuestos aquí en Vallupar a terremotos o maremotos, tal como ocurre en Estados Unidos, por afectación de la falla de San Andrés. ¿Hay alguna consecuencia, alguna emergencia que se pueda registrar en nuestra ciudad a raíz de la falla geológica de Oca ahí en el departamento de La Guajira? Muy cierto, Ubaldo. Así como lo acabé de decir, tenemos esta falla geológica denominada de Oca en el departamento de La Guajira que puede ocasionar ciertos movimientos de baja o alta magnitud y que de pronto pueden generar ese pánico como se generó la noche de ayer. Y de si estamos expuestos a que se generen terremotos o sismos de gran magnitud, pues ninguna zona, ningún país, ninguna región está exenta de lo que ocurra en estos movimientos fuertes. Pero para alivio de muchas personas que vivimos aquí en la región Caribe, en los diferentes departamentos de esta costa Caribe, pues la buena noticia es que a comparación de otras regiones como la región andina, como la región pacífica, tenemos una amenaza de intermedia a baja. Hay zonas con amenaza baja y hay zonas con amenaza intermedia. Pero esto quiere decir que no estamos exentos, pero que corremos menos riesgo que aquellas personas que se encuentran en otras partes, como lo acabé de mencionar, en la región pacífica y en la región andina. ¿Cómo califica usted, ingeniero, este sismo de 5.3 grados registrado anoche aquí en nuestra ciudad, pero que fue sentido en casi todo el país? ¿Cómo califico yo la magnitud de 5.4 del sismo que se generó ayer? Richard, pues la verdad es una magnitud que muy poco se ve normalmente aquí en la región Caribe. Normalmente en esta región se ven esas magnitudes de 2, de 3, que no exceden tanto el 4.5. No es normal, pero de todas maneras, mirándolo en los rangos que se generan en las caras de Richard, pues ocupa el segundo lugar, que precisamente ese rango finaliza en 5.4, que nos dice que obviamente, dependiendo de la profundidad en la que se genere el sismo, pues se puede sentir, algunas personas pueden sentirlo y se pueden generar algunas grietas en algunas estructuras, daños menores. Entonces no es una magnitud tan alta, digamos que es un término medio-bajo que nos puede afectar tantas estructuras. Una pregunta final, ingeniero. Valledupar puede resultar afectada por un gran sismo. ¿Estamos expuestos a un gran sismo como los que han ocurrido en México, en Estados Unidos? La verdad, Ubaldo, es que ningún municipio ni comunidad está exento de que ocurra un sismo de gran magnitud y que ocurra una catástrofe. Pero la buena noticia a comparación de otras regiones como la Andina y la Pacífico es que tenemos una amenaza de intermedia a baja. Quiere decir que en cuanto a posibilidades, existe gran posibilidad de que ocurran más sismos en esas regiones que aquí en la región Caribe. Pero para tratar de complementar esta información, debemos de hacer un llamado a aquellas autoridades gubernamentales, alcaldía, gobernación, oficina de gestión del riesgo, para que constantemente se estén planificando y se estén ejecutando simulacros para que se sensibilicen a toda la comunidad vallenata para que en cuanto ocurra algo semejante, ni Dios lo quiera, pues recuerden cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son los pasos y actitudes que de pronto se deben tener a la hora de que ocurran estos sismos. Además, aquellas curadurías y autoridades competentes que hacen la supervisión en las diferentes obras civiles que se están llevando hoy en día y las futuras aquí en el municipio es que se les vigilen la calidad de los materiales y que se estén construyendo con normas sismo resistentes para evitar gran vulnerabilidad a la hora de que ocurran estos sismos. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros aquí en RT Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!